Llegamos de nuevo, ok, original país, aquí de nuevo, y gol lo diablo, diópez hernández, and the flowers, y dicen don don, don tigridon, tigridon, tu sabes que te mola este estilo vacilón, y dicen don don, don tigridon, tigridon, don, tu sabes que si vacilón, y dicen don don tigridon, Aquí empieza lo bueno, me prendió el habanero, este swing ya no calla, aquí no existe el miedo, lo bailo como solo hace ella, ella aprendió, quiere vacilar, que se higa en la noche, apenas empieza con el don, no puede parar. Y saca la botella que me quiero emborrachar, que va a empezar la fiesta, nos la vamos a gozar, botella de moe, siro y aguardiente, tu sabes como suena, mi rima va caliente, mi rima con venena, que bailen to' la nena, que muevan ese burrito la noche entera, tu dale de mi copa que todavía está llena, de veros un chupito que la cosa ya está buena, dale despacito no te pares de mover, que sabes que me gusta así que vamos a lo que hacer, síguete moviendo como bien sabes tu, y si me convence yo te doy mi chupachu. Y dicen Don Don Don, sabes que te mola este estilo vacilón y dicen Don Don Don, Tú sabes, tú sabes que soy Baciloni, dice el botón. Tú sabes que te mola el estilo Baciloni, dice el botón. Tígritón, 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 tígritón. Sabes, mamacita, sabes, mamazota. Pa' todas' mis bevitas, pa' que se vuelvan loca. Bailalo primita si tú te descontrola. El vicio que te traigo y más que la coca toda. Dime si tú quieres bailar conmigo. Si tú lo quieres pasar bien rico. Que es lo que tú tienes que a mí me enloquece Solo soy feliz cuando estoy contigo Cuando tú lo bailas me haces enloquecer Yo no sé qué tienes tus armas de mujer Me hablas en privado y uno y otra vez Yo sé mamacita que tú me quieres comer Y dicen don, don, digri, don, digri, don, don Tú sabes que te mola este estilo vacilón Y dicen don, don, digri, don, digri, don, don Tú sabes, tú sabes que sí vacilón Y dicen don, don, digri, don, digri, don, don Tú sabes que te mola este estilo vacilón Y dicen don, don, digri, don, digri, don, don Tú sabes, don, digri, don, digri, don Mi nena, que ya llegó tu papi No te preocupes, te monto mi Ducati Yo loco, 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 tú pa' acá Yo loco, 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 loco Oye mi nena, que ya llegó tu papi No te preocupes, te monto mi Ducati Yo loco, 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 tú pa' acá Yo loco, 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 loco Loco, loco Hey No te preocupes, te monto mi Ducati No te preocupes, te monto mi Ducati Gracias.